Música Esposo y padre ejemplar de dos hijos, Yeltsin Milena Jacome Suárez y Osvaldo Augusto Jacome Suárez, para quienes fue modelo de virtudes, apasionado por el deporte pero también por la formación, se distinguió por su entrega familiar, siempre como buen consejero, llevó a su familia por el camino de la entrega y dirigió con amor el trayecto de sus hijos. Música Mi papá siempre que íbamos en el carro, siempre me hacía narraciones deportivas, con voz comercial, nos decía que ya venía la carrera del ciclismo, que en un viva voz nos saludaban en las calles con banderas, pancartas, nos salían gritándonos, que ya venían los ciclistas, siempre con su café Águila Roja transmitía las narraciones y yo la acompañaba, y desde muy pequeño me formó en esto del periodismo. Ya en mi etapa de la niñez también la viví cargado en sus brazos, cargado en sus hombros, haciendo el acompañamiento a las prácticas de la Universidad Francisco de Pabla de Santander. Música El papá ejemplar que deja un legado en la educación de la ciudad y la región, pero que también la transmitía en casa, con virtudes y carismas, un hombre que inspiraba respeto y confianza. Un hombre intachable, de valores, a quien jamás le escuchaste una mala palabra, ni en su momento más difícil de adversidad hubo una mala palabra, hubo un reproche. Clamó a Dios, misericordia y se fue en paz, porque en paz vivió siempre. Un hombre del cual no hay ningún reparo, porque todo en él fue honestidad, vulcritud, un hombre de valores, de principios, que amó a su familia por encima de todo, y su trabajo, a su universidad, a su amada universidad. De verdad, hoy pierde Ocaña a un hijo ilustre, a un gran baluarte, a una persona de mucho amor por los seres humanos, de mucho amor por su familia, de mucho amor por todos sus semejantes, un ser ejemplar marido. Sus hijos se sienten orgullosos de haber tenido un padre que Ocaña lo recuerde, lo piense y lo respete tanto, además que le agradezca por sus aportes en la educación y también en varias oportunidades, en representación también a nivel nacional. Para mí es el mayor regalo que mi papá nos deja, como herencia. No lo material, sino todo eso espiritual, porque donde uno se pare, le van a hablar bien de ese ser que tanto amó y que tanto ama, y que tanto nos amó, y que tan buen ejemplo toda la vida nos dio. Siempre fue más que un padre, un amigo, un cómplice, esa mano amiga que te atendía en todo momento, un consejero, no solamente de nosotros, sino de propios y extraños. En la memoria de sus hijos y familiares queda el recuerdo de un hombre íntegro y con muchas cualidades que fueron brindadas a todos los suyos.